Saludos amantes de la aviación ejecutiva, les saluda Sky, y hoy volveremos a unirnos a la caravana de los modelos de Golfstream. La vida de estos aviones ya ha pasado la barrera del nuevo milenio, y la historia de nuestro protagonista de hoy ocurrió casi ayer. Conozcamos más de cerca a la sexta generación. El Golfstream G650 es un avión bimotor corporativo desarrollado por Golfstream Aerospace a finales de la década de 2000. El modelo está certificado bajo el índice de Golfstream G6 y pertenece a la clase de aviones de gran tamaño y ultralargo alcance. ¡Vamos, que son los jets insignia de la aviación ejecutiva! Y una breve descripción de esta aeronave suscita inmediatamente preguntas. El G650 es un avión de gran alcance que puede volar casi 13.000 kilómetros con 19 pasajeros a bordo. Hmm, pero el G550 hace casi lo mismo. Lo que suscita incluso más preguntas es el hecho de que la diferencia en el tiempo de creación de estas máquinas es solo de unos pocos años, y ambos aviones se estaban ensamblando en paralelo. Dos aviones casi idénticos. Sí, entiendo que la planta de Golfstream en Savannah, estado de Georgia, no es precisamente el centro de la civilización, pero ¿tan aburrido es ese lugar? Quizás sí, pero quizás la historia también sea un poco más interesante. ¡Vamos a ver! La respuesta a esta pregunta, ¿por qué necesitamos el G650?, radica en los problemas de su hermano mayor. El Golfstream 5 apareció a finales de los años 90 y no era el heredero de la cuarta generación, sino su continuación, con una capacidad y autonomía superiores, y mejoras en otras especificaciones importantes. Al haber sido creado sobre la base del modelo anterior, ha sido posible obtener nuevas y excelentes prestaciones, sin inflar los costes para crear un avión completamente nuevo. Esta práctica de Golfstream era bastante tradicional. El primer Jet G2 se creó sobre la base del turbohélice G1, el G3 era un G2 bastante mejorado, y el G4, por supuesto, un G3 con muchas mejoras. Pero esta práctica tenía inconvenientes. Muchos elementos del diseño y las soluciones técnicas cambiaban de generación en generación, pero muchos otros seguían siendo los mismos. Durante mucho tiempo, esto no fue un problema crítico, pero los avances en la industria y el mercado hicieron que estos defectos fueran cada vez más notables. Las cosas iban bien hasta mediados de la década de 2000, cuando se creó el avión más nuevo de la línea clásica. Por un lado, el G550 mostró un rendimiento bastante decente y fue popular, pero por otro lado, demostró que no llegaría lejos con pequeñas mejoras y nueva aviónica. Simplemente, ya no había forma de seguir actualizando estos aviones. Mientras los competidores creaban nuevos aviones con excelentes capacidades, el G5 se enfrentaba a sus límites. Algunas soluciones del fuselaje ya eran obsoletas. Fue concebido para volar alto, pero era lento. Era cómodo y avanzado tecnológicamente, pero algo estrecho para un jet ejecutivo. Además, tampoco era posible alargar el fuselaje hasta el infinito. Así que en 2004, cuando el G550 despegó, los chicos de Golfstream se enfrentaron a un hecho evidente. Necesitaban hacer un nuevo avión. Un avión completamente nuevo. El ritmo al que avanzaba el programa de creación de una nueva generación no era especialmente rápido. Al fin y al cabo, en aquel momento, el G550 estaba mostrando un rendimiento bastante bueno y podría seguir siendo competitivo durante otros 10 años o más. El proyecto se puso en marcha en 2005 como una actividad puramente interna, por lo que durante los primeros años nadie fuera de la empresa sabía sobre él. Fue solo en 2008 cuando anunciaron el proyecto con unos objetivos extremadamente ambiciosos. El futuro modelo debía convertirse no solo en un avión completamente nuevo y en el avión insignia de la gama, sino en el líder del sector en general. El avión más grande, más rápido, más cómodo y el más caro de la clase. La tarea era difícil, pero esta vez, al crear un avión completamente nuevo, los ingenieros ya no tenían las manos atadas. El fuselaje del avión se creó desde cero y como parte de este trabajo, docenas de prototipos pasaron casi 1.500 horas en túneles de viento y cientos de otras soluciones de diseño se probaron en innumerables plataformas, en modelos informáticos y laboratorios. Este trabajo duró varios años, pero en el momento del anuncio, la mayor parte de la investigación ya estaba terminada y la empresa estaba montando versiones experimentales. En septiembre de 2009, el avión realizó la primera puesta en marcha de su propia planta motriz y la solemne ceremonia de presentación del primer Golfstream G650 se llevó a cabo tres días más tarde. El avión llegó sobre su propia marcha para recibir a los espectadores e invitados. Las pruebas en tierra y recorridos por el aeródromo se llevaron a cabo según lo previsto y en noviembre de 2009, el avión realizó su vuelo inaugural. Entonces, ¿cuál es el truco? ¿Qué hay de nuevo en este nuevo avión? ¡Echemos un vistazo! El primer problema de un gran avión de negocios es su comodidad, es decir, el espacio interior. El hecho es que todos los aviones anteriores tenían fuselajes con la misma sección transversal, así que la única manera de incrementar el volumen era aumentando la longitud. El nuevo avión recibió un nuevo fuselaje. En lugar de una sección redonda, se utilizó una ovalada. Esta solución es más compleja, pero en comparación con el G550, permitió aumentar la altura de la cabina hasta 1,9 metros, lo cual son 7 centímetros más, mientras que la anchura aumentó en 36 centímetros hasta los 2,5 metros. A primera vista, no parece ser mucho. ¿Valía la pena trabajar tanto por unos 30 centímetros adicionales? Bueno, no nos olvidemos de que no es el jumbo. En un avión así, incluso estos centímetros se notan mucho. Teniendo en cuenta que se añadió más de un metro a la longitud de la cabina, su volumen interno total creció casi un 30%. Al mismo tiempo, la capacidad máxima del avión se mantuvo en la antigua marca de 19 personas, por lo que ahora había mucho más espacio para todos. Y ni siquiera hace falta que hable de la calidad de los materiales, el confort y cualquier tipo de equipamiento a bordo. Los chicos de Golfstream pueden instalar lo que el cliente quiera, dentro de unos límites razonables, por supuesto. Además, el confort mejoró gracias al sistema de aire acondicionado, que crea una presión equivalente a una altitud de unos 1,400 metros. A modo de comparación, la mayoría de los aviones comerciales tienen una presión equivalente a unos 2,400 metros. Otra ventaja adicional y muy llamativa de la nueva cabina son las ventanas. Ahora, son 8 en cada lado. A primera vista, cuando miras estas ventanas, el G650 parece ser un avión pequeño, pero es una impresión engañosa, ya que las propias ventanas son óvalos estirados horizontalmente, con unas dimensiones de 71 por 52 centímetros. En realidad, son enormes. Una vez más, a modo de comparación, el Boeing 787 tiene unas ventanas que son bastante grandes para la aviación comercial, e incluso, estas son dos veces más pequeñas que las del Golfstream. La siguiente barrera que había que superar era la velocidad. El G550 vuela a una velocidad de Mach 0.8 o 0.85 como máximo, o unos 900 kilómetros por hora. Y esto no es muy impresionante en el mundo de los aviones de negocios de largo alcance. Nadie iba a batir récords, pero la velocidad de crucero debía mantenerse alta. La principal innovación fue una nueva ala con cualidades que han sido significativamente mejoradas. El barrido aumentó decentemente de 27 a 36 grados. Los mecanismos hipersustentadores son eficientes, pero con un diseño conservador. Incluían los flaps y los alerones, extendidos a lo largo del borde de la sección media, casi hasta los extremos del ala. El avión no tiene slats, pues añadirían peso y complicarían el diseño. Además, a los ingenieros de Golfstream nunca les gustó esta solución. La carrera por la calidad aerodinámica del ala es una pasión especial para ellos. Pero un avión más grande y pesado, con un mayor barrido del ala, debe seguir ajustándose a los requisitos de longitud de las pistas. Para lograr el rendimiento deseado a bajas velocidades, los ingenieros adoptaron una solución clásica. Hicieron un ala más grande. La envergadura se incrementó en casi 2 metros y la superficie total alcanzó los 119 metros cuadrados. Era el ala más grande de todos los Golfstreams. Gracias a ello, el rendimiento en el aterrizaje se mantuvo cerca de los predecesores, y solo le hacen falta unos 1.900 metros para despegar y 900 para aterrizar. Por último, los motores. El G650 recibió una planta motriz con un par de motores a reacción Rolls-Royce BR725. Estos motores pertenecen a la familia BR700, por lo que son hermanos de los motores instalados en el G550. De hecho, estos motores son versiones modernizadas y potenciadas con ventiladores más grandes y un diseño optimizado. Las nuevas soluciones han permitido alcanzar un empuje de 75,2 kilonewtons. Además de reducir tanto el consumo de combustible como el nivel de ruido. El avión se mantuvo fiel a los materiales clásicos de las estructuras, pero las innovaciones tampoco pasaron de largo. El fuselaje y las alas son en su mayoría de aluminio, pero la cola, los winglets, las góndolas de los motores y algunos otros elementos son de materiales compuestos. El peso máximo al despegue superó las 45 toneladas, lo que en realidad ya entra en los rangos de masa de los aviones comerciales regionales, como el Embraer E-175 o el SSJ-100. Sin embargo, el nuevo motor, junto con el nuevo y perfecto fuselaje, logró no solo los mínimos necesarios, sino también el máximo rendimiento. El G-650 vuela a velocidades de entre Mach 0,85 y 0,9, lo cual es más de 950 kilómetros por hora a una distancia de 13.000 kilómetros. Por su parte, el techo de vuelo de más de 15 kilómetros se conservó. Este es el nivel de vuelo estándar y aquí no se requirieron cambios. Una de las diferencias externas más llamativas del nuevo avión respecto a sus predecesores es el nuevo acristalamiento frontal con un marco de metal. El interior de la cabina de pilotos no es muy diferente de la del G-550. Esto se hizo porque, en primer lugar, la cabina del G-550 era completamente nueva y, en segundo lugar, era más fácil reentrenar a los pilotos. Sin embargo, la innovación también llegó aquí. En primer lugar, por supuesto, un fly-by-wire en toda regla. Ya es una solución habitual en los grandes aviones de pasajeros, pero los reactores ejecutivos lo han dominado hace muy poco. El G-650 fue el segundo avión del mundo en hacerlo, tras el DASO Falcon 7X. La tentación de sustituir los mandos de control clásicos por los joysticks laterales era grande, pero lograron resistirse a ella, al menos esta vez. También hay otras mejoras de aviónica aún más geniales. Visualización cabeza arriba o HUD, la visión sintética, el EVS de segunda generación, el conjunto entero. Así, las pruebas de vuelo del G-650 comenzaron en 2009 y, a principios de 2010, el avión alcanzó su velocidad máxima de Mach 0,925 en vuelo horizontal. Y un poco más tarde, decidieron jugar como Douglas con su DC-8 y acelerar el avión en picado desde una gran altura. No fue un vuelo supersónico, pero alcanzó una velocidad de Mach 0,995. Tampoco está mal. El G-650 ciertamente no puede ser calificado como un avión lento. Tras finalizar un programa de pruebas de 1,800 horas de vuelo, el Gulfstream G-650 recibió el certificado de tipo en septiembre de 2012 y, para finales del mismo año, comenzaron las entregas a los clientes. Y ahora, hablemos sobre el dinero. El Gulfstream G-550 cuesta unos 60 millones de dólares, que son caros, pues el G-650 se ofrece por un precio de 10 millones más. Además, se trata de un precio bajo con la condición de tener que esperar el avión uno o dos años. Al principio, el coste del avión era aún mayor, pero el descenso de la demanda y el surgimiento de competidores como el Bombardier Global 7500 sirvieron para que Gulfstream no olvidara el significado de la palabra modestia. 70 millones es bastante modesto. Los juegos con el ultralargo alcance no habían terminado. En 2014, Gulfstream anunció la creación de la modificación del G-650ER con una autonomía de 1.000 kilómetros adicionales. No fue difícil hacerlo. La modernización del sistema de combustible y de los depósitos, combinada con un aumento del peso máximo de despegue, y allá vamos, casi 14.000 kilómetros. Además, el G-650 se diseñó inicialmente con esta modernización en mente, por lo que incluso la versión básica puede actualizarse a estándar ER. Eso sí, con un coste extra de varios millones de dólares, por supuesto. El avión fue certificado en 2014 y las entregas comenzaron a finales de año. Para confirmar sus capacidades, el G-650ER realizó un vuelo sin escala de Los Ángeles a Melbourne como parte de la gira de prensa, y luego se añadieron dos vuelos más, de Nueva York a Pekín y de vuelta a casa a Savannah. Luego se batió el récord de distancia de Singapur a Las Vegas, casi 15.000 kilómetros, con cuatro pasajeros. Parece que alguien tenía muchas ganas de hacer un par de apuestas. El récord actual se logró con el vuelo desde Singapur a Tucson, en el sur de Arizona. No sé lo que tienen allí, pero alguien quiso volar 15.500 kilómetros para averiguarlo. La versión más reciente es el G-700, una variante alargada en poco más de 3 metros, que fue anunciada en 2019. Gracias a una cabina de pasajeros más grande, tiene 10 ventanas a cada lado en lugar de 8. La eficiencia de los motores fue ligeramente mejorada, lo cual permitió a un avión que pesa 1.800 kilos más que el G-650ER volar a la misma distancia. Todavía no hay versiones militares del G-650, pero desde 2014, Gulfstream ofrece a las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos varias opciones para sustituir a los E-8C J-STAR. El nicho de las modificaciones más pequeñas que fueron desarrolladas anteriormente por la empresa ya está ocupado por las versiones militares del G-V, por lo que tienen que idear algo nuevo. Hasta ahora han sido entregados más de 355 jets ejecutivos de la familia 650. El nuevo avión tiene mucho éxito y se ha convertido en el buque insignia de la gama de modelos de Gulfstream. Además, fue el 650 el que se convirtió en la base para la creación de una nueva generación de aviones junior de la compañía. La pareja de jets corporativos G-500 y G-600 de la última generación G-7, de los que hablaremos muy pronto en otro vídeo. El modelo 500 que despegó en 2015 sustituyó al anticuado G-450, mientras que el 600 que despegó en 2016 sustituyó al G-550. Luego, en octubre de 2021, se introdujo el modelo G-400, que en esencia es una variante acortada del G-500. Pronto, Gulfstream tendrá una gama completa de aviones completamente nuevos, así que supongo que se merecen una felicitación. Y esto es todo por hoy. Mientras esperan el último vídeo sobre los aviones de Gulfstream, les deseamos vuelos de lujo y aterrizajes suaves. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!